¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente, y da sentido toda mi vida con tu querer No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes Yo vi tu me volsé, señorita Pero luego, no me entiendes, ¿por qué me entiendes, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí No desvíes la mirada Interpretar el sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor de tu mirar No hace sentir como la más bella, señorita No desvíes la mirada No desvíes la mirada No desvíes la mirada No desvíes la mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!